Es verdad, no se ve Ahora si Voy a ponerlo en pantalla completa Creo que tengo los controles puestos Venga el difícil Me he silenciado en el disco por lo que Bip No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pero es del otro, ¿no? Sí. Con la boca abierta también necesita parpadeo. Voy a ponerme en privado. ¿También? Sí. Necesita parpadeo también. Con la boca abierta y con la boca cerrada. Para cuando hable, que no se cambie la animación de todos los ojos. Entonces... Entiendo. Gracias, Steve. Gracias, Steve. 3, 2, 1, go. ¡Gracias! 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 Un momentito, no tengo esto a ir. Un momentito, un momentito, un momentito. 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 Un momentito. Un momentito. Un momentito, un momentito. Un momentito. Un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Gracias por seguirme El PP de FNF en Roblox Se aceptan recomendaciones de mods Aunque ya he jugado unas cuantas Decís algo y te pudo, no, por favor De momento no he dicho nada Vamos a matar con el mismo ataque de mierda, tío Pero aquí estás, contra un jefe ¿Tú nada me hablaste? ¡No! Nada, me tendría que borrar Twitter Otra vez Otra vez Otra vez Pero Algo me dice que no lo haga Ay Estaba mirando el chat Puede, puede ser Mentalmente Otra vez El mod hasta ahora está guapo Aunque se puede ver que ya lo he jugado antes Por las puntuaciones Pero solo le di una pasada Fuente Créanme Porque no puedo Verificarlo No 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 esta canción está me termino este mod y lo descargo 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 y es de color verde Que yo sepa, vamos, que yo sepa no soy daltónico. Es la versión Minus de Garcelo. Las versiones Minus son básicamente, tengo entendido, que son como versiones más, con dibujos más simples. Y pues hay veces que le cambian un poco para que sea más épico. ¿Pensar que hicieron a Tails en versión Mujer? Un momento. ¿Hicieron lo mismo que en Tails? Sí, estoy informado sobre ello. Hay gente que puede llegar a dar mucho miedo con los dibujos que hace. El diseño de la tercera canción es increíble. Pero es que la tercera canción, tanto del normal como del Minus, suponiendo que son iguales las canciones, pero el diseño del personaje te preferirás. Bueno, y la canción también, que es la hostia. Está currado el diseño, sí, del personaje. En Minus y el normal están currado. Porque si no estuviera currado, lo copypastean de cualquier otro personaje. Un Shanks sin... yo qué sé. Y ya está, ¿sabes? Pero es que está currado. Lo que es la personalidad del personaje. Según tengo entendida la personalidad, como yo la entiendo. Y está bastante cool también. Es que salen como unas llamas en las barras. Sí. Estas llamas, ¿no? Garcelo procede a morirse. Narrador. Muertes más tristes del anime. Me entristeció mucho a mí cuando me di cuenta de que se moría, tío. Porque me gustaba el personaje. A ver, si puede hacer cosas muerto, quiero decir. Él puede seguir sacando chicha. Pero que yo sepan, el creador original no ha hecho... Nada más con Garcelo, ¿no? Aparte de darle esta historia, porque... Tiene que ver con la chica con la que me he enfrentado antes. En la segunda semana. No llego a entender si son como... Hermanos o qué son. La verdad no lo entiendo. No lo dejan muy claro. Lo que está claro es que a la chica le importa el Garcelo. Y está el nombre de la chica en la semana, pero se me ha olvidado. No puedo mirar los comentarios del... el directo, el chat estoy acostumbrado a comentarios por youtube pero si, el chat gracias por seguirme, geikogui4 o geikogai4, no se como los diseños de mi no son de los que más me gusta a mi también, está guapo un chat del gartelo supuestamente son amigos y la otra es Annie estuvo bueno mientras duró ya se fue, pobrecito si tuviera que recomendarte algún mod tengo tres, el primero es The Basement Show 1.5 el segundo es Spongebob Parodis V3 y el tercero es FunkyFly voy a probar primero el de el PPFNF en Roblox que me ha dicho antes lo tengo por aquí versus que bicho uy clickeo fuera del juego y se va y tengo que jugar primero lo que me queda de este los guardo los voy es más espérate voy a apuntarlos voy a apuntarlos porque si no ya verás que se me pierden bloc de notas aquí versus de bicho uy vamos a ver aquí The Basement Show 1.5 Spongebob Spongebob Bo Esponja Parodias V3 se me está mal veo bueno es V3 porque luego me descargo la versión 1 y es de la versión 0.1 del Sitch Engine y pues me parto el culo The Funky Files 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 perdón The Funky Files estoy tranquilo aquí yo me quedo aquí relajado perfecto igual que ella estoy muy chill y comento los mods porque al menos este sí me sé las canciones a mí se me quedan muchas veces las canciones y las tarareo 24-7 ay que susto me he dado pensaba que era yo y eso que me avisa pidiendo pidiendo una burger la el silver la 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 Gracias por ver el video. ¡Ay! Estaba chillin' con la música. Se me ha ido. También es que no estoy acostumbrado a jugar al izquierdo. Comedia. Según tengo entendido son como historias. De historias de lo que pasa en la historia mientras que te enfrentas uno u otro. Por ejemplo, ahora que lleva la chica el gorro de Garcelo. Tengo entendido que Garcelo está muerto y ahora está viviendo por el padre a vengarse o algo parecido. Porque se piensa que lo ha matado el padre cuando en verdad se ha matado a fumar. El pobrecito. Igualmente, el padre ya le tenía en el punto de mira por alguna que otra razón. No la sé. Y se ve que esta sabía lo del padre de la Gilfren. que quería matar a Garcelo y pues en vez de mirar que ha muerto por fumar, pues ha ido de directo al padre de la Gilfren. que le acabo el poder. Pero si el padre lo mató, que yo tengo entendido que ha muerto por fumar. En plan, mientras luchabas contra él, se ponía a fumar que flipas. Decía que le dolía el pecho. Tengo entendido que por fumar, no porque los cigarros estuvieran envenenados. Si no, pues no lo sabía. Lo que yo sepáis por fumarse tres paquetes de cigarros al día. Que no es muy bueno, que digamos. Y tengo entendido que esta es la Annie minus Annie, básicamente. Tengo entendido. No estoy seguro cien por cien. No estoy seguro cien por cien. No estoy seguro cien por cien. No estoy seguro cien por cien por cien. No estoy seguro, lo que voy a hacer ahora me voy a ya no puedo grabar la línea. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero lo que voy a hacer es que la esta es la que ha vivido. antes en una dificultad mucho menor y ésta es la última, o sea que si muero pues lo siento mucho, pero pasaremos al siguiente, porque que yo sepa ya no quedan más canciones que esta en el mod. Ah, pues me lo paso, y voy a hacer pantalla pequeña, si le tengo que dar enter pulso alt enter y pues va para Dante, voy a descargar los mods, voy a ver el chat también, porque han sido difíciles estas últimas canciones y no he podido leerlo. Por alguna casualidad conoces The Walton Files, me suena mucho, creo que el mod lo he visto por encima, porque a ver, me han recomendado The Funky Files, que no sé si será lo mismo, pero habrá, se habrá liado alguien con el nombre, pues Funky Files está de análogo, por culpa tuya me dio hambre. Bueno, listo, por culpa de la fe, bueno, sí. ¿Por qué se parece a la batalla de The Walton? Sí, la verdad es que un poco sí se parece. Fuma cinco paquetes de cigarros. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, si quiere fumarse cinco paquetes de cigarros, pues si nadie se lo puede impedir de la manera más pacífica posible, pues se lo tendrá que impedir el mismo, o se sentirá bastante mal llegado un momento. Lo de antes, a ver, lo de The Funky Files, si te refiero a lo de The Funky Files, me han recomendado The Walton Files, que no sé si será lo mismo. A lo mejor hay alguien que, alguno de los dos se ha equivocado en el nombre, o son dos mods distintos que se parecen mucho en el nombre, no lo sé. ¿Te sale bien la voz de Dross? A ver, no creo, a lo mejor es el micro que me distorsiona un poco la voz, lo he hecho en plan parodia, no para hacerlo bien. Era Versusevichu, ¿no? Sí, el primero es Versusevichu, luego The Basement Show 1.5, Spawn Bot, Parodies, V3, The Funky Files y The Walton Files. No sé si serán, espérate, no sé si serán lo mismo, a lo mejor me he equivocado yo poniendo Walton, también puede ser, a ver. Bueno, voy a dejar el mod poniendo música, o sea, el bot, el, esto, de aquí, poniendo música. Texte de Resurrección, hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Ah, coño, estoy muy arriba, pensaba que, soy tonto, soy tonto. Porque al mover la pestaña se ha movido para arriba todo el chat, y pensaba que había alguien nuevo que había entrado. Vale. Sí, 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 pero sí, lo que pasa es que The Funky Files, The Walton Files, no me ha quedado claro si es el mismo. Ah, vale. The Walton Files, pero no es similar, es nada. Y The Funky Files es una reacción de la historia con Boyfriend y Girlfriend. Ah, vale, 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 perdón, perdón. Había leído los mensajes, saltaba porque llevaba mucho tiempo sin bajar para abajo, y estaba leyendo poco a poco. A ver si me había perdido algo. Mira el disco. Vale. Vale. Ah, mira, me han pasado por Discord los mods. Es descargarme, versus a bichu. Ah, ya sé cuál es el versus a bichu. Voy a jugarlo. Me parece graciosísimo. Epa, cuidado. No, quiero ir a la descarga. ¿El vídeo de YouTube tendrá descarga directamente? A ver. Claro. Sí, game, aquí está. Voy a dejar. Es que cuando se pone el mod de fondo, no suena. Así que tengo que tenerlo... Supongo que se irá la música. No puedo hacer nada. Está en GameJol. Abro GameJol. No me descargo desde la aplicación. Pero, a ver. Ebichu, remix de insultos. Este, este es, ¿no? El remix de insultos. Dexter le sabe. Espera, hazle caso. Sí, sí, sí. Yo, cualquier lore que me metan, yo lo agradezco. Me gusta, me gusta el lore. Con ejecutar. Uy, ¿yo le he dado a instalar? ¿O solo se puede descargar en el navegador? No. Yo lo voy a descargar en el navegador. Porque se ve que en GameJol no tiene... Uy, es una hostia. En GameJol no tiene... Para... Para descargarlo y jugarlo en el propio GameJol. Así que tengo que descargarme el punto reto. Voy a ir. A ver. Que tengo todo ordenadito. En unas carpetitas. Luego mi guato lo tengo súper desordenado. Pero bueno. Y... Tengo un montón de monstruos descargados. Pero bueno. La mayoría, como ya los he jugado. Prefería jugar uno que... Que me gustase bastante. Como el de Garcelo. Aquí. De bicho. Que vichu. Que vichu. Signo de exclamación. Signo de exclamación. Ahí. Se está extrayendo. Uy. Ya se ha extraído. Ah, es un mod. Que hay que meter directamente en el Sheet Engine. Vale. Vale, vale, vale. Y yo he hecho una carpeta directamente. Bueno, en verdad. Espérate. Puedo dejar la carpeta. Y moverla. Sheet Engine directamente. ¿Qué creo que? ¿Ah? Sheet Engine. Espérate. Es de Sheet Engine, ¿no? Espérate. Me estoy... Me estoy... Eso sí. Es complicadete. Cuidado. Y... A ver. A ver qué puedo hacer. Lo voy a intentar. Si no puedo, pues hasta donde llegue. Le daré unos tries. ¿Se los he pasado todos? ¿NP? Sí. Me han pasado los links. A Rionic. The fucking fake. Gaston relocate un update. Vale. Me aseguraré de que sea la update. A ver. Lo voy a poner aquí. En el plot de notas lo voy a poner. El nombre que me has puesto. Y cuando me lo descargue, pues me aseguro. The fucking fake. Gaston relocate un update. Ya está. Tengo aquí el plot de notas para que coincida el nombre. No os preocupéis. Por lo del nombre. Mirate si son... Cuando lo descarguen, miraré. O sea, en la página de descarga, miraré. Me aseguraré de que son. Gaston relocate un update. Sí, sí. Mira. Escribo por el chat lo que tengo en el plot de notas. Es eso. Esto es lo que tengo en el plot de notas. Voy a ver si funciona. Cierro ya lo de los celos. Se va a escuchar muy alto, creo. Se va a estar. Perdón por vuestros oídos. Voy a poner... Es que tengo puesto que solo sé que hace un juego a la vez. Porque... Si no, para mí es un día. Kitchen Jane. Siguiente. Ok. Y... Esto no es un mod. Que yo sepa es Kitchen Jane sin mod. Quiero decir, es el engine. Está muy alto incluso a volúmenos, de verdad. No sé cómo tengo los cachos. Mods. De bicho. Aquí está. ¿Cómo? Hostia, no sé cómo funciona. A ver. Ah, con el ratón, ¿no? Vale. Con... Ah, vale. Están los dos puestos. Voy a desactivar el de abajo. Vale. Y creo que... Bueno. Voy a jugarlo en Freeplay. Es solo una canción, ¿no? Tu salvador se... Sal. Sí, sí. Aquí. Nanda gana, ¿no? ¿Es este? Ah, no. Está insultos. Vale, vale. No, no, no. Es insultos. Voy a intentar jugar las dos. ¿Verdad? No estoy seguro. Porque esto todo es de FNF. Correcto. Está insultos. Vale. Let's go. A ver hasta dónde... Oye, ¿tengo los controles? Creo que sí. Sí, tengo los controles. Sí, es difícil, sí. Nada, voy a spamear un poquito. Se me va a spamear un poquito. Pero es que no. Creo que... No tiene dificultad, es verdad. Tío. Está todo loco. Además, está para arriba. Que yo sepa, lo tengo configurado para abajo. No sé si es el modo que se me ha desconfigurado. Un momento, 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 un momento. No, no, no. No le estoy a leer para el abstract. Lo voy a poner. Que yo sepa, tenía que ha enviado. No, no. ¿Se me ha desconfigurado? Los controles sí que estaban configurados. Lo cual es un poco raro. A ver, otra, otra. Otro intento, otro intento. Esta vez bien. A ver, no. Que no está... A ver, a ver. No estaba en pantalla completa tampoco. No, no. Este tío ha hecho los deberes, ¿eh? Hizo los deberes. Cuando llamo por teléfono. Lo tendría apuntado o lo tendría ya memorizado. O a lo mejor se lo inventó sobre la marcha. Lo cual es muy respetable. Me encanta, te lo juro. Los insultos latinos es lo mejor. Ah, ha terminado, ¿no? No, no he muerto. Es de un meme, sí, sí. Ya sé que es de un meme, pero... El lore. Vale, lo tenía puesto en hard y no tiene otra dificultad. Vale. ¿Nanda gana? ¿Es lo mismo? Sí, sí, sí. Es la canción de un meme. I know, I know. Escuché bastante el meme. En su momento. Cuidado con ese. A ver. A ver. Curiosidad. La curiosidad. Ah, ahora yo soy... Espérate, cuidado, porque... ¿Esto que es la intro de Hamtaro? O... Después de la intro es súper difícil. Tengo miedo. 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 Modo Dagu, activado Ya terminado No sé si es que tengo otro mod Bromítate, cagate entero, sí, la verdad que sí Me estaba preparando, estaba subiendo las palmas y todo Para entrenarle rápido Pero no Me trolleaste Era cortito, sí Ya veía venir que iba a ser algo así Vale Voy a cerrarlo porque de todas maneras no se va a poner la canción de fondo Y ves ese bicho, que lo puedo borrar de notas De basement show Voy a mirar Si me lo han mandado De basement show Aquí está 1.5 update Según la foto Uh, My Carton Violencia Violencia De dibujos animados Y de sangre Ya aviso de por sí Aunque Vale Está en Game Jolt A ver si se puede descargar del propio Game Jolt O si es solo un rato Tony Jerry Creepypasta Mod Let's go Espero que no haya muchos screamers Por favor Que no haya screamers No puedo Que me cago entero Dale Me encanta la sangre Es un mod principalmente En el que vivas de Tony Jerry Sí He visto la imagen Y ya me lo he imaginado Pero tiene cosas extra A ver A ver lo que tiene Espero que no haya que completar Todo el mod en difícil Para desbloquear algunas canciones Como en el sony.exe Porque No estoy seguro de si voy a poder Caritas felices La Creepypasta original Se llama Tom's Basement Pues no me suena Mira que he visto Creepypastas Pero no me suena Perdón He mirado a mi personaje Y me ha salido El Tom's Basement Vale Abrir Como sea solo un screamer ¿Sabes? El .exe es básicamente Un screamer Que está infinito ¿Sabes? Como un virus Yo me parto el culo Está sonando ya de fondo Estoy poniéndolo Bismensow Está Oye Esperame ¿Jugaste vs Mario Madness? No ¿Puedo apuntar? Apuntar Gol C Control V Después de The Walton Files Se juega La música Resal Se guarda Controles Ah mira Están guardados Juego con El teclado numérico De la derecha El 2 y el 3 Y ZI Como se vea aquí Tengo activado El Block Num El bloqueo numérico Para poder usarlo Ya digo los contratos Por si os apetece probarlo De la manera que yo lo pruebo Que yo juego Y Story mode A ver O no Solo en hard Tengo miedo A ver Lo he dicho Mario Madness Está recopiado Recopado Si se escribe En verdad Ah bueno Si Para hacer lo más Por favor A ver A ver A ver A ver Luego estos mods Juego a Mario Madness Creo que Ya lo he dicho Pero lo he apuntado Mario Madness Juego esto O free play Porque hay mods Que solo están en free play Las canciones Bueno no quiero Tampoco spoilearme Ah mira Vale No me voy a spoilear No me voy a spoilear Story mode Hay muchas canciones Y aquí solo veo una O sea Solo veo tres Te vas a cagar entero Ja 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 Por favor No me voy a cagar si eso Ja 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 Ay dios Ahora tengo miedo No Ah que guay Hola Jerry asesino Mira tiene el mismo tamaño Que el boyfriend La flecha hacia abajo Está como salida de la pantalla No se si Normal o Vale vale No se si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vale, vale, vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora leo el mensaje. Vale. Supongo que aquí. Tommy y Jerry son distintos. No tienen que ver con el Jerry de antes. Pero era una historia distinta. Creepypasta. distinta del Jerry de antes. Voy a perder, y no tengo el modo práctica. Menos mal que han venido ahora a la larga. Y seguro que sí, esta canción me la juego bien. Unas cuantas veces, intento completarla bien. Y me termino haciendo al menos sin morir, sin spamear. Pero bueno. Mira, te pone ranking perfect 100%, así que... Vale, voy a leer. Estaba atento al chat y a Tom y Jerry más que a mis flechas, la verdad. Quítate el practice mod, esto es una historia totalmente distinta. De hecho, es una historia de Tom y Jerry. Sí, lo del tren, el capítulo donde se sientan los dos, que están deprimidos por algo que ha pasado. Porque parece que cuando el Jerry aprieta la flecha derecha, hace como un fuck you. ¿Really? No lo he visto, te juro que no lo he visto. Y eso es que lo he estado mirando a él y al chat. Esta canción que viene es la versión antigua de la primera canción. Vale. Tengo otra... Espérate, espérate, espérate. Bueno. Sí, me voy a quitar el practice mod, porque si no... He quitar el practice mod. Hemos dicho que era el control. No voy a scroll speed. Podría bajarla, pero no, no lo voy a hacer. Ahí está. A ver si puedo. Como sean las mismas flechas, voy a tener que activar otra vez el practice mod. Supongo que esta es una versión antigua y no está muy... Es literalmente la canción de Loquendo. Que yo sepa es la canción que sonaba en los vídeos de Loquendo, ¿sabes? Con los creepypastas. En todos los creepypastas. No sé si salió de este, esa canción. Este creepypastas. Porque... A ciencia cierta quién sabe cuál fue el primer creepypastas, ¿sabes? Pero... O el primer vídeo que han insertado esta canción que fuera un creepypasta. Bueno, supongo que será una canción real. No una canción hecha a ordenador o por internet de facilidad. Y que vendrá de alguna manera de algún lado. Pero bueno. Básicamente, yo la llamo canción de creepypastas. De Loquendo. Es como la conozco. collective. Recочка. Chau. Chau. Entrarme lo que hacemos en la jornada. Esta es una canción por la building sub nuestra canción. paleonya a mezcla. Abré la granja. Les detenadores. España. me trae recuerdos recuerdo con creepypasta que yo si veía mucho era uno de hora de aventuras donde se narraba todo como si fuera super realista está bastante guapo ya no me acuerdo ni como se llama ole está guapo no me acordaba de la canción de creepypasta la tenía recuerdo desbloqueado meme manía a ver en un genio si yo la toco en mi piano en un halloween la toque los que se vistieron de jet de kill y en mi fiesta se me hicieron a bailar mi vista de aventuras de realverse puede ser tiene un nombre muy simple para yo haberlo buscado y no haberlo encontrado la verdad pero seguramente sea así y yo esté un poco tonto a la hora de buscar alguno puede ser puede ser tendría que mirarlo no termino con el mod lo miro y pasamos al siguiente no tonto no si no No sé si entrarán todos, pero sí una gran mayoría de ellos, de los memes. La canción de... ¡Claro! Como ahora me ponga Sans, yo es que ya no sé qué pensar, la verdad. La canción de fondo es inexistente. O sea, hay canción, pero... Esto es lo de la canción de... del coreano, ¿verdad? Y se pone a cantar en modo selfie, la cámara. No sé si me está hablando en chino, el Jerry, la verdad. Voy a tener canción... Del Benson. Seguro que le canta un Tom con un estilo bastante XD. A ver... Del Benson. ¡Ah! Del Benson, vale. No sé si está copiado... No sé si está calcado, literalmente. Pero la animación está bastante bien hecha. Es que llega un momento en el que no veo las motas. Mira que... las triples... XD. Tampoco se puede cambiar alguna dificultad. Vale, control. Practice mode. Y vamos. Este es un version más del compact. Sí, sí, literal. No sé si puede. Sí, literalmente. ¡Ah! ¡Ah! Pi excited! Gracias por ver el video. 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 Sigo prefiriendo la MM manía. No te voy a mentir. Hubiera faltado un Kimi Notori. ¿Sabes? Pero está bastante bien. Come for revenge. ¿Qué he dicho que sea racista? ¿No he dicho nada? ¿No? Esta última que viene es un D-side de la primera canción de la WIC en Historia y Mode. Vale. De esta. ¿De esa o de la segunda? Es que la primera y la segunda no sé si no me he enterado o que no ha habido transición. Y la kilófona me suena de haberla visto en otro lado. No he jugado ni al D-side ni a la del FNF. Ese tipo de mods no lo he jugado. Pero supongo que las haber visto en Game Joltobalgo mientras buscaba mod. Por eso me suena la GIF, ¿eh? O a lo mejor soy yo que... O a lo mejor estaba en la página de Scarra y no me da cuenta. Por eso me suena. Gracias por ver el video. 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 Doctops, la última vez que lo vi dejó de subir video. No sé si habrá build. Sé que volvió, lo volví a ver, pero luego se fue otra vez. No sé, algo muy raro. Ya no lo veo porque es que quiero dormir. Pero... Pues está solo lo de Friday Night Funkin', pero no está lo del mod. Y está todo en Freeplay. Por eso hay veces que me lo pregunto. Si tengo que ir o no. Pero normalmente voy primero a Storyboard. Desde el humor de Freeplay. Bienvenido a Freeplay. Bienvenido a Freeplay. Estas son los videos de la semana. Vale, pues... Estoy abriendo. Ha habido un meme de un bobo de esponja rojo con una hamburguesa delante de... Estoy intentando ahora. Vale. Aquí. No puedo enseñaroslo porque va muy rápido. Nada más se lo abro y pues... Ah, bueno. Puedo cerrarlo. Y como lo está capturando... Ahora se captura instantáneo. Sí. Bueno. Salen diferentes. Creo que es la pantalla de carga. Eso era una hamburguesa roja. Antes salía un bobo de esponja de color rojo. Con una hamburguesa delante del boyfriend. La verdad es que no sé cómo explicarlo más de eso. Pero bueno. Escape... Ja, ja, ja. Ja, ja. Voy a bajar... El volumen. Al menos al 2. Si lo veo muy alto lo bajo al 1. Vale. Pua. Ja, ja. Tiene el sonido de cuando voy esponjaando, ¿sabes? Que bueno. Ah, y la canción es de... Hostia, ¿cuál era? Hostia, ¿cuál era? Sé que es de Bob Esponja. Pero no me acuerdo. ¿De qué era? ¿Están los gráficos bien? ASKL Está bien, pero yo cuando Yo suelo jugar, si no es con el 2 y el 3 Del teclado numérico Con la coma y el punto Lo que pasa es que noto las manos como muy juntas Así que me las intento separar más Llega un momento en el que me duele La muñeca Cuando están tan juntas Tan juntas para mí Si te sientes cómodo Hay gente que está muy incómoda Jugando con las manos tan certas En hard nada más No, 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 no me lo has explodido No he visto nada, lo juro Aquí Your voice is punch En la pantalla completa No la he puesto 3, 2, 1 Go No, 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 no Me ha raya un poco que de repente empieza a cantar. El boyfriend sacando el dedo, se ve que no le está diciendo cosas muy bonitas el boyfriend. Es que como está hablando por golpes, por así decirlo. No se lo entiendo mucho. Me acuerdo de dar cuenta de que Sponja tiene como un reloj o algo en la muñeca. Que Sponja pijo, o que? Es un plan muy rico, no entiendo. No se lo entiendo, no se lo entiendo. Yo desde luego no me sé ninguna. Ninguna que haya escuchado hasta ahora. No se que tipo de parodia será. Serán memes o... Ah, lo mejor es la parodia. Es que hay canales de youtube que se dedican a subir parodias en plan... Como la de... Un momento. Como la de Sonic. Que se le ve como en la vida real. Que lo subí en youtube. Que dibuja muy bien. Unos animadores en verdad. Que lo hacen bastante bien y lo hacen ver bastante realista. Lo más realista es que puede llegar a ser Sonic. Si quiero decir que es un burro, pero... Espero que se me entienda lo que quiero decir. Pues a lo mejor es una parodia de... Algo... De... Bob Esponja pero realista. Como lo de Sonic. La parodia de Sonic como que tenía que trabajar. ¿Sabes? Y no trabajaba y estaba super burro. Tenía peluco. Tenía barba. Ese tipo de parodias. Y luego Esponja te voy a decir que no he visto ninguna. O sea, de Sonic y Mario sí. Porque me interesaban en este momento. Cuando se veían este tipo de vídeos. Bueno, cuando veía este tipo de vídeos. Han cambiado hasta la fuente de la alerta. Toca. Chau. Te diría pent criticas de ister – » Título. Ángaro. No. Tví. 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 Ha sido la primera. Pure Boy Spawn G. No voy a decir Pong G porque seguro que a alguno le duele la oreja. Pero bueno. Spawn Spawn. Spawn Spawn. Otra cosa increíble es que boyfriend y girlfriend en cada canción tiene un estilo distinto. Me acabo de dar la cuenta. Bueno en cada week, si, si. Yo he entendido, yo he entendido. Spawn Spawn Spawn. La voz. Málo. Cállate el mundo. Cállate el mundo. Cállate mi Oliver. Me ilegal. Si, necesitas posición bivirte. De la época, juro yra. De la época. De la época, la época. Por favor. Dos fiestas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, uy... Esta canción va a darle mal rollo al boyfriend. No sé, mal rollo le está dando. Pobre el niño del video de la vida real. No sé, mal rollo le está dando. El que está debajo de la mesa, el Lemon Timon, en plan, me parece bastante. Me acabo de dar cuenta de que está el de Club Penguin, a la izquierda de Boyfriend. ¿Cómo se llamaba el vídeo? No me acuerdo. Y esta canción literalmente se llama Field Team. Sí, lo pone. La segunda era. Oh. Atum Hiragi Ama Cartoon. One spot. 3, 2, 1, go. Sí, se llama Ceci. Un vídeo en primera persona. O sea, una canción en primera persona. ¿Por qué tiene dos micrófonos? ¿Por qué tiene dos micrófonos? O... O israelí, no me acuerdo. Algo de... bueno, sí. Gracias, el Oscar 302, por la RAID. Un vídeo en primera persona. ¿Por qué tiene dos micrófonos? ¿Por qué tiene dos micrófonos? O sea, una canción en primera persona. Un vídeo en primera persona. Un vídeo en segunda persona. Dice esto. ¡Un vídeo en primera vez! Y además el Calabardo tiene una voz así, árabe o del estilo. Se va a transformar en Super Saiyan chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía, mi teoría es cierta, en realidad Calabardo ahora me hizo un dios, jajaja. ¡Tomen esto, maldito, que decían que mi teoría no era cierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que la mugre, había un episodio donde la mugre, como que, controlaba o esponja o algo así. No sé si se referiría a eso, esta canta. La versión pirata es de un país árabe, por cierto. Es como la versión pirata. A lo mejor no he leído un comentario arriba que me he perdido un buen. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Tepistuyoutube, por seguirme. Lo siento si no lo he dicho bien tu nombre, como me ha parecido. Te mardo el cacahuate, y eso. Me he perdido mitad del chat. Ah, vale. Y esta es una versión pirata de la película de Boy Esponja, la cual literalmente edita los diseños de Boy Esponja y Patricia un poco. Y cambia los escenarios. Vale, la versión pirata es un país árabe por cierto. ¿Cómo se llama la película? La quiero ver... No sé cómo se llama la película pirata, pero... Yo sé que sé cuál es la original. Vale, vale, vale. Tengo el chat que he usado ahora. ¡Madre! Como se llama la película y Angular 2. ¡Uh, tú sí! No sé... Literalmente Stonks, los que copiaron la película. Habrá algún niño que se creería que fuera la verdad, y la comprara o se la viese. Bueno, se la viese no creo, seguramente la comprara. A no ser que ahora esté subida a YouTube, que puede ser. No se quedarían impunes, seguramente una denuncia les cayó. Es que si son parecidos a estos, los modelos, mucho no los cambiaron, la verdad. ¡Gracias! Y ahora que lo pienso, también están un poco cambiados los personajes del señor pelo, ¿verdad? En plan, quiero decir, sí están cambiados, pero en plan la estética, es como pirata también. Como que están robados o algo así. Están copiados. Yo me entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Han sido! ¡Gracias! 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 Vale estoy aquí, he tenido que selecerme un momento. y el de Gmod quiero ver ahora Saget y Volker Mord esto que es una parodia a lo de Harbin Potter tiene el texto de San Andreas a ver que tal ahora leo acabo de ver el texto ok Patrick seguí detrás de ti uy el tweet hey detrás de ti yo nazi barnacle returbio un poquito vale déjame explicarte lo que viene lo que viene es un sobre es sobre un youtube eh ph no sé si será pub o algo de eso el cual es Bob Esponjo y Patricio vs el grupo liderado por un polémico líder alemán vale ya sé de igual hable esas dos canciones suenan bien pero las vocales de boyfriend la que hagan ah tiene el... vale pues a ver que tal pues a ver que tal me 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 ¿Le tengo que dar a esas notas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo qué onda tengo que darle la amarilla? No le des a las flechas. Vale. Vale, vale. Le he dado a todas menos la última, también te lo dijo, pero no lo sabía. le estaba dando a todas pensando que si no le daba me moría respirando otra vez y luting winds poner el lvo y se me acabe de dar cuenta la parte de arriba No sé lo que hace la flecha amarilla, pero le estoy dando a la mayoría. Lo único que hace es bajarte la vida molestar, vale. Otra vez, tío, es que es instinto. Tío, es que es instinto. Tío, es que es instinto. Lo del delfín cuando fallas es muy original. Vanos Gaming. Ahí tenéis el canal. Subscribe for more Vanos. Pero... Le he dado al enter y no... No, spam. El gameplay original no aparece con boyfriend y girlfriend, pero aquí lo editaron. Vale. Squidward. El gameplay original no aparece. ¿Será de miedo? Será de miedo... Será de miedo... 3, 2, 1, GO. What? ¡Gracias por ver! 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 No puedo, no puedo hacer nada. Y ya era la última, era Tires of Joy. Vamos a esta. A ver qué tal. No puedo, no puedo. Yo estoy aquí, Patrick. Oh, no puedo. Vamos a la Squidward. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Patrick! ¡Es un... es un chico! ¡Bee! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Returbio! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! La verdad La mano gigantesca La mano gigante 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 La mano gigante